¿Qué demonios pasó aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Después de todo lo que hice Solo por ti Chris, qué alegría verte Wesker No se preocupen Su misión ha llegado a su fin Uroboros está a punto de entrar en escena Seis mil millones de gritos de agonía Darán a luz a un nuevo equilibrio ¡Olvídalo, Wesker! ¡Sobre mi cadáver! ¡Albert! ¡Dijiste que cambiaríamos al mundo juntos! ¿Por qué? ¿No que eran aliados? A Wesker no le importa a nadie más que no sea él mismo Pronto tú también lo entenderás, Chris Un vistazo a mi nuevo mundo Bastará para que todos puedan comprender ¡Da la cara! Por desgracia, tu tiempo se acabó De esta noche no pasarás Lo siento, Exela Pero parece que el Uroboros te rechazó Sin embargo, fuiste de mucha ayuda Y aún tengo una última misión para ti ¡Albert! ¡Qué carajo! ¡Astaculca vieja amiga! ¡Astaculca vieja amiga! ¡ HUm! ¡Films ¡Astaculca vieja amiga! ¡Astaculca vieja amiga! ¡Qué carajo! ¡Suscríbete! ¡Por allá! Mal ha sido persistente. ¿Y ahora qué? ¿Crees que nuestras armas sirvan de algo? No lo sé, pero debemos salir de aquí antes de que destruya todo el lugar. ¡Está perforando el barco! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Mira lo grande que se ha hecho! ¡Por Dios! 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 ¡Grid! ¡Arriba tuño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Necesito la ayuda! Te debo una. Te debo una. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!